La pierna ropa Eso Salí de ahí, apero, salí de ahí Un minuto, termino Vamos Vamos que es la última Dale que estás cobrando como Con aguinaldo y todo O la de los tres chiflados, no sé cuál es Bien, 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 dale Seguí moviéndote Aire, aire ¿Qué se te cayó, amiguito? ¿Qué estás buscando? Ah 30 segundos, termino Las piernas, las piernas Las piernas, las piernas Eso Bien, bien Vamos, la última a la bolsa Que termino, últimos 15 10 segundos Vamos, que la última Dale, dale, dale Vamos, vamos Sigo, 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 sigo Dale que termino 5 4 3 Vamos Última de alí Tiempo Ya se quiere ir Está